Hola, ¿aún no sabes qué hacer de comer hoy? ¿Qué te parece un pastel azteca delicioso que te voy a enseñar? Estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando. Una pechuga ya cocida y desmenuzada, 5 jitomates, 2 chiles verdes, 1 diente de ajo, 1 cebolla, granos de elote, tortillas, un poquito de aceite, sal y pimienta al gusto, y por último vamos a utilizar crema agria y queso manchego al gusto. Pondremos a cocer nuestros jitomates, un pedazo de cebolla, los chiles y el ajo. En lo que es esta vamos a desmenuzar nuestro pollito. En nuestra sartén vamos a agregar un poquito de aceite de oliva y vamos a dejar que se caliente. Ponemos el ajo ya picadito. Vamos a agregar un cuartito de cebolla picada. Y dejamos que se acitrone. Incorporaremos a continuación nuestro pollo. Y mezclamos muy bien, vamos a dejar un ratito ahí. Agregamos nuestros granos de elote. También podríamos agregar rajitas de chile poblano, pero a mis hijos no les encanta, por eso no se las pongo. Mientras tanto, mezclaremos en la licuadora nuestros jitomates que habíamos cocido previamente. Podemos agregar un poquito del caldito en el que se cocieron, solo un poco. Y colocamos sal y pimienta al gusto. ¡Listo! Y ahora agregaremos nuestra mezcla a nuestro pollito. Vamos a dejar que se consuma un poquito nuestro líquido, solo un poquito. En una sartén con aceite vamos a pasar nuestras tortillas un poquito y las vamos a dejar dorar muy, muy poquito. Casi, casi que ni se doran, o sea, quedan un poquito suavecitas. Escurrimos muy bien y la ponemos en un refractario. Como mi refractario es cuadrado, yo decidí cortar las tortillas a la mitad para que fuera más fácil ponerlo. Ahora agregaré una capa de nuestro pollito. Esparcimos muy bien. Ponemos un poquito de crema. Pegamos una capa de queso. Y repetimos estos pasos hasta llenar nuestro refractario. Algo así como una lasaña. ¡Provecho!